El sábado hemos tenido plenarias en Ate, en Casa España de Ate, para confirmar el arreglo que se quedaba a gobierno del aumento. O sea, el 26, 23, 3% ahora en mes de enero y febrero, que serían 1.750 pesos. Y después una parte creo que viene un poco en marzo. En otra parte en marzo. Y después en julio se terminaría. Con el mes de julio llegaríamos al 30% que es lo que se da. Exactamente. Si supuestamente las cosas llegaran a aumentar, paritarias quedan abiertas para... Esa es la condición. Paritarias abiertas, o sea, nos dieron esa condición. Si las cosas aumentan, se va paritaria de vuelta como para tratar de conseguir algo más. Bien. Mientras tanto queda así. Esto se hizo con una reunión con todos los afiliados, seguramente de los distintos lugares de la provincia. ¿Estuvieron conformes con la propuesta y aceptaron rápidamente? Sí, había con los delegados, generalmente era. Era 560 delegados y había subdelegados y afiliados. Así que, sí, la propuesta fue aceptada. El 91% fue el voto sí. Si bien había sectores que no estaban de acuerdo, pero bueno, en este sentido, uno siempre trata de poder decir sí y de poder seguir adelante, porque en este momento es necesario. Y si no se arreglaba lo que proponían, en marzo no lo cobrábamos. Así que, según las categorías, íbamos a cobrar. Bien. Así que hay un listado de categorías y según las categorías se cobra. Bien. ¿Qué determina, digamos, cada una de las categorías? ¿La antigüedad? ¿En el cargo? ¿Qué es lo que determina esas categorías? Mirá, en realidad ambas cosas, pero lo que pasa que, por ejemplo, hay gente que está trabajando hace 27 años y tiene una categoría 2. O sea que el valor es menor que una categoría 3. Nosotros, por ejemplo, estamos en la categoría 3 en este momento. Pero, por ejemplo, hay personal que está en otras categorías, en otros lugares, con categoría 2 de hace muchísimos años. Que, bueno, que también se habla un poco de eso, que se va a tratar de regularizar las categorías. Hoy por hoy, ¿cuánto gana un empleado de la salud pública, digamos, de su sueldo? Un empleado, por ejemplo, de la categoría 3, con 9 años de antigüedad, por ejemplo, está ganando 1.000 pesos con, no se dice... ¿Se le suma, digamos, con el aumento a este monto? A esto se le aumenta el sueldo, lo que viene de aumento. Una categoría 3 tiene un aumento de 1.750. Bien. Esa persona de categoría 3, ¿con cuántos años de antigüedad tiene? 9 años. 9 años. ¿Cuánto está ganando hoy por hoy? 9.000 pesos, 6.000, ¿cuánto? 9.000 pesos, pero vale destacar que esta persona que trabaja con 9 años de antigüedad y que está en categoría 3, su sueldo básico es de 495 pesos con 86 centavos. Este aumento que, bueno, que se genera ahora a partir de este arreglo que hizo ATE, ¿se va a transferir al básico o no? No. Lo que pasa es que en el caso nuestro, ¿por qué hay una diferencia? Te podés preguntar, ¿por qué hay diferencia entre el sueldo básico y lo que nosotros ganamos en realidad? Es porque a esto se le agregan adicionales, que está el presentismo, que está la mayor jornada, que serían 8 horas, nosotros tendríamos que trabajar 30 horas, pero hace muchos años que se está trabajando 40 horas. Y a esto se le agrega también las horas rotativas, los horarios rotativos, que serían mañana, tarde y noche. Entonces, porque vos fijate que hay una gran diferencia entre lo que nosotros hoy decimos, estamos ganando tanto, pero en realidad nuestro sueldo básico es esto, 495, en una persona que tiene 9 años de antigüedad. Claro, en los trabajadores casi siempre cuando se pelea por el sueldo quiere que vaya al básico porque es una cuestión que después repercute a la hora de jubilarse, ¿no? O sea que esto no lo contempla su recibo. En el caso, en este caso, en este caso, las personas se jubilan, si tienen la totalidad de los años para jubilarse, se jubilan con el 82%. Bien, esas personas lo cobran. Bien. Incluso los jubilados, que se jubilaron con el 82%, en esta paritaria, lo que van a cobrar es también la totalidad de como... Del aumento. Del aumento. Se traducen ellos también. Sí, ellos también. Bueno, el año pasado, fin del año pasado, se renovó totalmente la comisión que corresponde a este SAMCO, bueno, en lo que respecta a ATE. ¿Cuántos afiliados hay en el hospital actualmente? Sí, más o menos 26 afiliados. Después, nosotros, después que fuimos elegidas delegadas, hemos afiliado dos compañeros más. Se fueron más o menos en el hospital a 28, más o menos. Sí, pero tendríamos que, nosotros tenemos que ir a Gessler, porque entra Gessler, Santa Clara, San Mariano, San Agustín, toda esa, toda la zona de cobertura que nosotros tendríamos que ir visitando, Los Zancos, las escuelas por las porteras, para ver si podemos llegar a afiliar un poco, si hay gente nueva trabajando, tratar de hacer más afiliados. Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva comisión que ustedes conformaron al finalizar el año, pasado, para con lo que es su gremio en particular y, bueno, lograr beneficios, ¿no?, para ustedes? Bueno, nosotros, o sea, no es una comisión, serían delegados que somos nosotras dos. Bueno, nosotros hemos logrado de que los chicos de ATE, de Santa Fe, vengan, se acerquen al hospital, hablen con nuestras compañeras, nuestras compañeras presentan sus necesidades, vienen con un móvil trayendo cosas de electrodomésticos y necesitan comprarlos, eso se va haciendo dos veces al mes, o sea, hemos logrado que ellos vengan y se acerquen hasta el hospital, cosa que hacía tiempo que eso no se hacía. O sea, las chicas están muy conformes porque pueden hablar ellas con los chicos de allá, directamente. Y cuáles son las necesidades reales por ahí del sector, en relación a lo que es, digamos, condiciones de trabajo o no? Sí, por ahí se decía, hay muchas cosas, por ejemplo, que se presentan. Aparte, estamos tratando de conseguir, de cobrar el 30% de las obras sociales, que hace rato que eso, uno viene peleando por eso, y nos han dado un poquito de esperanza a los chicos de ATE que nos dijeron que es muy probable que a partir del mes de marzo empecemos a cobrar.